Hola, ¿es un jornalista de España? ¿Estamos listos? Sí. Coach, es un jornal de 1. ¿Puedes decir que la oportunidad se ha perdido aquí en el Estadio? ¿Cuál es tu opinión sobre el juego? ¿Qué es el objetivo principal de la gente? ¿Cuál es el objetivo principal de la gente? ¿Puedes hacer el plan de la gente? ¿Puedes hacer el plan de la gente? Primero, hola a todos. Me hiciste tres o cuatro preguntas, así que tengo que ir a la orden, porque mi cabeza no está listo. La primera pregunta es sobre otro jornal. Sí, sí. Estoy muy cansado de la gente. Quiero ganar. Estoy aquí para ganar. Y vamos a intentar ganar. No estoy feliz con el resultado. No estoy feliz con el resultado. Pero no puedo complicar con mis jugadores. Incluso como fue el juego. Tuve muchas situaciones. En mi opinión, en la primera half, jugamos mejor. Tuve la oportunidad de ganar el primer gol. Y luego, estoy seguro que si ganamos el primer gol, las chances en el contra-attack o en los espacios son para Rwanda. El primer gol es muy importante. Llegamos una penaltia. Entonces, en todas estas situaciones, comenzamos la segunda half. En mi opinión, es mejor que la primera half. Y en un contra-attack, ¡sup! La primera half es un gol. Entonces, muchas cosas no son buenas para nosotros, pero nunca hemos parado en la pelea. Nunca hemos parado en la creación. Nunca hemos parado en la creación. Hemos creado las oportunidades. Y hemos ganado el gol. Entonces, al menos, este es un punto. No es el mejor. Porque no es el mejor. Pero, estamos creciendo como un equipo. Es mi opinión. No estamos jugando en el mismo nivel que los primeros dos matches contra Mozambique y Senegal. Y esto es un problema que necesitamos tiempo. Por eso estoy feliz. Con los cambios que dices, ¿qué has intentado? ¿Qué piensas? Cuando hicimos el gol, teníamos uno jugador fuera de la posición y teníamos que mover a Yannick en la flantera. Y lo mantuvimos a Mohire como solo un midfielder porque, en ese momento, Steve cambió porque tenía el carro azul y una acción que casi se quedó con el carro verde y el Joaquín Sahabó también aquí. Y decidimos hacer dos defensivos midfielders para parar contra-attacks y los grandes balles y ayudarlos al final. para controlar Mounier en las piezas de sete, porque es un estriker muy físico, muy difícil para evitarlo, y Ali llegó para nosotros, porque al menos es un punto. ¿Cuál es la idea de empezar con Steve, en vez de Jihadi, porque Jihadi jugó en los primeros games? ¿Cuál fue la idea? ¿Has logrado? Segundo, en la penalización, en el momento en Rwanda, en la penalización, vimos 7 players asking for the penalty to take it. ¿Quién es la primera prioridad? ¿Quién es la primera prioridad? ¿Quién es la primera prioridad de la penalización de Jihadi? ¿La primera pregunta? Sí, sí, perdón, después de los juegos. Primero, hay dos razones. La primera razón fue porque Steve tiene un nuevo brazo. Jihadi es un jugador que no tiene mucha continuidad en su equipo, y él jugó contra Ethiopía, jugó la primera jugada, jugó mucho, y no fue fresco. Y Benin es un equipo muy físico, muy físico. Y sé que en un momento, en la segunda half, necesito un físico midfielder para mantener el nivel del juego. Y al mismo tiempo, jugamos diferentes roles. En Benin jugamos con el número 6, con Jihadi, porque él es el número 6. Y hoy jugamos con dos midfielders, Jorke y Steve. Empezamos así, después de cambiar, pero empezamos con Steve y Jorke y Mujire sobre ellos, para controlar más el juego, para controlar más el球. Y luego jugamos sin 6. Y para mí, para mí, es más 6. Y la segunda pregunta? ¿Quién es la primera jugada? Sí, la segunda jugada, cuando hicimos la preparación del juego, la segunda jugada es Mujire y Jorke, los dos responsables. Es la información para los jugadores. Cuando preparamos las piezas, decidimos que la segunda jugada es para Jorke y para Mujire. Pero no podemos complicar sobre Jorke porque es una pena de ganar. Solo la pena de ganar. Entonces, ok, es el fútbol. Los jugadores hacen un buen giro. No podemos decir que hay una decisión mal, porque lo conocí a este país, los críticos y todo. ¿Por qué tomo la decisión? ¿Por qué tomo la ganar? ¿Por qué tomo la ganar? No le digo nada. Es el fútbol. La pena de ganar fue muy importante para terminar la primera jugada en la primera jugada, porque nuestro plan es controlar el partido y intentar llegar a la ganar. la ganar sobre la ganar, porque luego sabemos que en contra-attack podemos crear muchos problemas. Pero no podemos. Sí, porque tienes un nuevo contrato, creo que hace tres años. ¿Cuál es tu objetivo en ese contrato? Y, por favor, nos hemos escuchado algunos rumores de que tú fuiste la gente de la Federación de Rutherford a obtener ese contrato. ¿Tú fuiste? ¿Tú fuiste la gente a obtener el contrato antes de estos dos jugadores? Esa es la primera vez que veo que alguien puede provocar los rumores. Pero aquí hay rumores que sé. No quiero hablar mucho sobre eso. Pero lo he extendido porque tengo diferentes razones para no lo he extendido. Porque estaba muy cerca de que no he extendido. Esto es verdad. Pero hay una gran razón por lo he extendido. Yo confío en lo que estoy haciendo aquí con mis jugadores. Y creo que podemos obtener nuestros objetivos. Después de eso es el fútbol. ¿Podemos ganar o no? Vamos a ver. Pero asegúrate de que no empiezo a nadie. Ahora tienes tres puntos y cuatro puntos. ¿Tienes la oportunidad de calificar? Sí. Sí, claro. Esto es matemático. Es matemático. Tenemos matemáticamente. Y en el medioambiente, ¿cómo es la fase de grupo? Tenemos. 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 Porque ahora tenemos un punto diferente del equipo que está en la cualificada. Y tienen que jugar aquí. Así que, por supuesto, tenemos chances. También es un grupo muy igual. Así que es fácil. Tenemos dos o tres equipos con los mismos puntos. Y el general average, Rwanda, es el mejor. Porque recibimos solo un gol contra el Senegal en el momento. Y el otro equipo recibimos más goles. Así que tenemos muchas cosas para ser positivas. Y sé que a veces es difícil para ser positiva. Pero soy positiva. ¿Qué piensas sobre el entrenamiento internacional? Soy un entrenador. No puedo tener mi propia idea, pero no es interesante para nadie. No puedo hablar de eso. Pero esta es nuestra realidad ahora. Porque la Federación trabaja muy duro para construir un nuevo estadio nacional. Y todos quieren jugar en los grandes estadios como posible. Porque para mí, quiero decir, que jugamos sin los apoyadores. Y necesitamos los apoyadores. Porque cuando vamos a salir, tenemos 30.000 o 40.000 personas que nos llaman. Y también necesitamos eso para cualificar. Así que para mí, espero que podamos terminar el estadio nacional. Y siempre es mejor jugar en los grandes estadios. Gracias. 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 Coach. Bonsoir. J'ai deux questions. Quatre matchs pour le Belén en 16 éliminatoires de au moins à l'arrivée. Vous avez dirigé deux matchs. Mais quelles sont les grandes leçons que vous tirez déjà de l'ensemble que vous avez dirigé a ce niveau. La deuxième question. Alors, j'ai consulté un peu mes notes, coach. Le joueur numéro 11 rwandais, Kevin Mouiré, qui a obtenu un carton jaune à Cotonoude match à l'air en consultant mes notes. Il en a eu un également parce au Sénégal. Deux cartons. Peut-être qu'il n'aurait pas joué. Est-ce que le Belén en temps à croître les avocats ? Je ne sais pas. Merci. Alors, je vais vérifier parce que j'ai le... Il y avait le numéro 11, Kevin Mouiré, qui a reçu un carton jaune au match allé à la 68ème minute, en effet. Et ce même joueur a reçu contre le Sénégal à la 74ème minute également un carton jaune. Donc, la CAF nous a fait souffrir beaucoup déjà avant ce match avec les va-et-vient. Et là, on a constaté qu'elle n'a même pas suspendu un joueur qui a eu deux cartons jaunes. Donc, nous l'avons signalé au commissaire de match. Coach, je pense que la justice sportive demande que ça soit sanctionné. Et vous connaissez les sanctions. Coach, alors sur la première question, Coach, les grandes leçons... Oui, 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 oui. Le grand leçon, c'est qu'il faut maintenant faire une nouvelle équipe. On a commencé. Comme vous l'avez vu, j'ai fait député 4 juniors. Donc, ça, c'est le premier renseignement. Il faut rajeunir l'équipe. Il faut la rendre plus dynamique. Il faut la rendre meilleure sur le plan défensif, trop fragile. Il faut que les joueurs que nous invitons jouent dans leur club, ce qui n'est pas le cas. Donc, il y a beaucoup de travail. Ça, c'est un renseignement principal. Mais je vois que, à la fois, le public péninois est passionné, soutient son équipe, et les dirigeants me donnent toute confiance pour me permettre de rebâtir une nouvelle équipe. Encore une fois, vous avez joué ce jeu en Cotonou, vous devriez jouer ici sur la semaine. Comment a-t-on affecté le jeu ? Comment a-t-on cope avec tout ça ? Oui, nous avons été affectés, car la préparation était très difficile. Les clubs voulaient les joueurs de retourner immédiatement après le jeu, sur le mois d'août. C'est deux jours plus tard, donc c'est difficile que les clubs acceptent leur route à la Fédération, leur route à la CAF, leur route à la FIFA. Et les joueurs étaient dans une situation difficile. Ils adorent le pays, ils veulent jouer pour le pays, mais les clubs les payent. Donc le travail est dans les clubs, et le équipe nationaliste est de temps à temps. Donc, trois d'entre eux ont décidé de laisser, les bons joueurs, les deux défenseurs midfielders, et un d'entre eux peut rester, mais jouerait seulement 20 minutes. Steve Mounier, il peut rester dans la condition de jouer seulement 20 minutes ou 25 minutes. Donc, nous avons mis des joueurs importants. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont fait bien. Et j'espère maintenant que les CAF, qui ont déjà fait cette situation difficile pour nous, très compliquée, que ces sanctions seront faites par les CAF. Si ce n'est pas, je ne peux pas comprendre ce qu'est cette confédération. Coach, dans votre compo d'équipe, vous avez fait débuter Cédric Moutonji, qui a quand même fait eu un match désastreux, on va dire ainsi, à Côte d'Olon. Vous l'avez d'ailleurs fait sortir à la mi-temps, je pense bien, vous en avez peut-être sur lui. Vous avez décidé de titulariser Youssouf Assoba, alors que Imran Hassan a quand même fait le job au match dernier, on l'a tous apprécié. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas porté aussi sur la compo d'équipe ? Alors on a fait débuter Youssouf, parce qu'à l'entraînement, il a montré la rage, parce qu'il n'avait pas fait le premier match. Donc je lui dis, montre-le, à l'entraînement il a montré, montre-le, tu as l'occasion de le faire, dans un rôle un peu plus offensif, et derrière lui, Doremus, qui a l'habitude de jouer à ce poste-là. Je n'étais pas du tout content du côté droit. Il était prévu aussi que Hassan, qui avait fait le premier match, il souffle un petit peu. Il a fait beaucoup d'efforts. Et il est rentré au deuxième mi-temps, il a fait encore preuve d'une grande combattivité. Et nous avons vu aussi le jeune Mouini arriver à un poste d'arrière-droit, dans des conditions pas faciles. Donc ils ont très bien apporté leur boulot à l'équipe. Donc pas de regrets par rapport à ça. Coach, on a vu sur les deux matchs, sur les deux matchs, sur les deux matchs, sur vos deux matchs, on a vu que vous avez tiré énormément d'enseignements, félicitations à vous, vous connaissez l'équipe comme vous l'avez dit. La suite, comment vous l'envisagez maintenant ? Ah la suite maintenant, c'est un challenge magnifique, c'est de battre le Sénégal. Champion d'Afrique. On va bien préparer, j'aurai le temps d'aller voir les joueurs, de trouver peut-être d'autres joueurs, de les voir jouer dans d'autres clubs, dans d'autres pays. Donc le gros travail, ça va être ça, de trouver des joueurs meilleurs encore. Ils se sont bien battus, rien à reprocher sur leur morale et sur leur discipline. Je tiens à souligner que le sacrifice de rester là, ils risquent maintenant une amende dans les clubs. Ceux qui sont restés. Alors, je peux vous dire qu'ils aiment leur pays, ils jouent avec le cœur. Vous avez vu la fin du match, comme ils étaient fatigués, dans cette altitude où l'oxygène est rare. Quand vous courez, vous allez voir. Faites un footing, vous allez voir. Donc, non, rien à dire, on prépare très bien maintenant le Sénégal. Service, c'est un état d'autres сб ? Coach, on est seconde game avec le Tipe de Benin, c'est un nouveau projet avec Benin, bien sûr, nous savons que vous avez une doświadalone en Afrique de football, mais vous avez un nouveau projet avec, on peut dire, que l'avrilute, le Tipe de Benin est assez haut. ¿Cómo vas a lidar con esta situación? ¿Cómo vas a hacer tu mejor para hacer muchos jugadores en este nuevo proyecto? Sí, eso es verdad. Tenemos algunos jugadores de experiencia, que son un poco más viejos, pero ves que un jugador como Khaled Adenón todavía es un buen jugador. En el jugador, la performance es buena. Tenemos algunos jugadores que no llegaron, y nos trajeron cinco jugadores de junio. Cuando veamos el primer jugador, ya tenemos el primer jugador. Y hoy, tres jugadores empezaron el primer jugador, jugaron la segunda mitad, dos de ellos. Así que es un montón de jugadores para los jugadores de junio. Y veremos, creo que los jugadores podrán darles más mejor jugador, y más soluciones para construir un nuevo equipo. Coach, usted ha hablado de los jugadores de junio, que la CAF no ha suspendido su jugador. Creo que es una injusticia que continúa la parte de la CAF. ¿Qué dice la ley sobre los cartones de junio? La ley sobre los cartones de junio dice claramente que si un jugador que tiene dos cartones de junio, es la Fédération responsable. Pero si la CAF no envoie un correo como cual es suspendido. La CAF no envoie un correo como cual es suspendido. La CAF no envoie un correo como cual es suspendido. Cuando tuvimos dos jugadores suspendidos por el primer match. Por Hémus y Dalméden. Entonces, si el jugador jugó, después del match, hemos señalado que durante el match, ya hemos señalado que ya la cosa, hemos puesto las reservas, y la ley dice que el match es perdido 0-3. Esto me ha llegado en Nigeria. Cuando jugamos en Algía, un jugador se llamaba Shehu Abdoulaye. Shehu a pris un cartón jaune en un match préliminario de la Coupe du Monde. Y jugó en Algía, malgré el cartón jaune. Y tuvimos un partido perdido. Entonces, los cartones de junio, y tuvimos un partido perdido. Y tuvimos un partido perdido, y tuvimos un partido perdido. Y tuvimos un partido perdido por la Coupe du Monde. la Coupe du Monde. Gracias.